Chavales, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis hacer con una etiqueta NFC cosas como esta. Mirad en este ejemplo, imaginad que llego de la calle, ¿vale? Y están ahora mismo todas las luces apagadas, aire acondicionado apagado, todo apagado. Y yo llegaría, me sentaría en mi PC, que ahora mismo está encendido, y dejaría aquí mi teléfono. Y fijaos que nada más colocarlo encima de mi etiqueta NFC, empiezan a encenderse automáticamente todas las luces. Se enciende también el aire acondicionado. Podría hacer, si quisiera, que se encendiera también la tele. Podría hacer que se encendiese el ordenador, en este caso es que ya estaba encendido, ¿vale? Pero podría haberlo metido en la misma rutina y hacer que se encienda. Entonces, de esta forma yo tengo una etiqueta pegada a mi mesa, que en este caso todavía no está pegada, ¿vale? Pero se podría hacer. Y yo cada vez que llego, dejo mi teléfono encima. Simplemente tienes que saber exactamente dónde está el lector NFC. En mi caso es en la parte superior, en este teléfono. Entonces lo acercas aquí, y automáticamente ves cómo se activa y empezaría a encender todas las luces. Entonces, la verdad, bastante interesante. Bueno, a continuación vamos a hacer otro ejemplo, pero en este caso, fijaos, tengo todo encendido, ¿vale? Todas las luces, mi PC está encendido, el aire acondicionado también. Prácticamente todas las cositas de mi casa. Y vamos a simular que nos vamos. Y he puesto aquí una etiqueta NFC al lado justo de la salida. Yo pego ahí mi teléfono y justo cuando me estoy yendo, fijaos cómo ya se está apagando absolutamente todo. Todas las luces apagadas, se apaga el ordenador, se apaga el aire acondicionado. Y también, si quisiera, podría añadir la tele, que en este caso, por ejemplo, no lo he añadido. Pero sí que podría también hacer que la tele se apague o encienda al salir de casa. Así que es bastante práctico, la verdad. Me gusta esto de poder automatizar ciertas tareas sin tener que decir ningún comando. Bueno, ya habéis visto qué chulada la posibilidad de poder activar o desactivar cualquier producto inteligente de nuestra casa con tan solo escanear una pequeña etiqueta NFC que podemos poner a la salida de casa, en una mesita que tengamos, o en la puerta, o al lado de la cerradura, o en cualquier otro punto de nuestra casa. ¿Vale? Es muy práctico para algunos usos. Y os voy a enseñar hoy cómo se hace, cuánto cuesta esto, cómo se configura y demás. Que es muy sencillo. Un poco complejo al principio, pero vais a ver que al final es fácil de hacer. Bueno, para empezar, deciros que para hacer lo que vamos a hacer hoy, simplemente necesitamos una etiqueta NFC que podéis comprar, por ejemplo, en tiendas como Amazon, súper baratas, ¿vale? Estas en concreto, que son de la marca SwitchBot, valen 5 euros 3 etiquetas. Que no es muy caro, pero si compráis de otras marcas, vais a ver que podéis comprar en plan 20 etiquetas o 30 etiquetas por 15 euros. O sea, son súper baratas realmente y además se pueden reescribir. O sea, tú la usas, por ejemplo, configuro esta etiqueta para que me enciende y me apague el aire. Pero ahora no quiero que haga eso, ahora de repente quiero que me apague la tele. Pues lo cambio y ya está. O sea, se puede cambiar, se pueden reescribir. Así que realmente, con tener 5 o 6 yo creo que es más que suficiente. Pero bueno, que sepáis que son muy baratas y fáciles de conseguir. En el vídeo de hoy os voy a enseñar de más qué aplicaciones necesitáis utilizar y demás. Obviamente, si queréis utilizar la aplicación de SwitchBot, necesitáis comprar las suyas, creo, que solo es compatible con las suyas. Pero si queréis utilizar cualquier otra aplicación, os voy a enseñar hoy cómo hacerlo con etiquetas de cualquier marca. Y va a ser, pues obviamente, más barato todavía. ¿Qué uso creo yo que es el más adecuado para este tipo de etiquetas? Yo creo que lo ideal para esto es, por ejemplo, cuando tienes invitados en casa. Cuando tienes invitados, seguro que os ha pasado, aquello que ya tenéis vuestra casa inteligente, que a veces les da vergüenza utilizar los comandos. Yo, por ejemplo, tengo comandos de apagar las luces y apagar todas las luces. Yo tengo muchas luces que no se apagan con ningún interruptor. Son tiras LED, son, no sé, las barras de la tele, ese tipo de cosas. No hay ningún interruptor que las apague. Solo lo puedes hacer con la voz o a través de la aplicación. Entonces, si tienes invitados en casa y se van a quedar unos días, y a lo mejor en ese momento tú no estás, y quieren apagar la luz, a veces no sé por qué, pero a la gente le da vergüenza, o no saben, o no quieren liarla, lo dicen mucho. ¡Uy, por si acaso yo no lo toco! Entonces no quieren decirle comandos ni nada. Una buena forma de hacerlo es simplemente decirle, mira, si queréis apagar las luces, escanea esta etiqueta. Y se la pones, por ejemplo, pues eso, al lado de la mesa, en un sitio que esté accesible, al lado del sofá, y ellos escaneando, ¡pup!, automáticamente se apaga todo. La verdad, es muy práctico. Y no solo para eso, pues también para ti, ¿no? Hay veces, por ejemplo, imagínate que es de noche, y pues en casa no vives solo, a lo mejor vives con tu familia, con tu pareja, con quien sea, con compañeros de piso, y a lo mejor, pues quiere eso, pues activar el aire acondicionado. Que tú ya lo tienes configurado para que se te encienda cierta temperatura, que no se te mueva, por ejemplo, el este para el aire, lo que tú quieras. Y si le dices por vos el comando, pues obviamente puedes despertar a alguien o lo que sea. Bueno, pues escaneas una etiqueta y se enciende, se apaga. Lo que tú quieras, en fin, yo creo que tiene múltiples usos. Realmente es una cosa que en muchos casos puede venir bien. Mucha gente dirá, pues qué tontería, yo si quiero apagar las luces de mi casa, le digo, vale, que se las apague. Bueno, sí, es una opción, pero en determinados momentos puede que te sea cómoda, a lo mejor a tus padres, que se lían un poco más, no se acuerdan del nombre de la rutina, o tus abuelos, o quien sea gente más mayor, pues simplemente le dices que poniendo su teléfono, que acercándolo a esta etiqueta, automáticamente ya hacen lo que tú quieras. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo se hace esto. Vamos a verlo. Primero os enseño cómo funcionan las etiquetas de SwitchBot con la aplicación y los productos de SwitchBot. Y luego os enseño cómo hacerlo con cualquier producto. Bueno, al ser estas etiquetas de la marca SwitchBot, evidentemente si las usamos con la aplicación de SwitchBot, pues va a ser más sencillo. Pero obviamente ni necesitamos que sean SwitchBot las etiquetas realmente para ejecutar rutinas con NFC, ni tampoco necesitamos la aplicación de SwitchBot realmente. O sea, lo digo porque podéis comprar cualquier otra etiqueta NFC, yo en la descripción del vídeo os voy a dejar de distintas marcas y compréis las que queráis, ya que este vídeo no está patrocinado por SwitchBot ni nada. Y evidentemente si queréis usarlas en la aplicación de SwitchBot, sí tenéis que comprar las de SwitchBot. Pero si queréis simplemente ejecutar cualquier rutina de Alexa o lo que sea, no necesitáis que sean estas. Ahora, en este caso, sí que las tengo aquí yo, entonces voy a enseñaros cómo funcionarían. Para ello vamos a crear simplemente una escena, le damos al apartado de escenas. Evidentemente yo ya cuento con distintos dispositivos de SwitchBot, no tendría ningún sentido crear las escenas aquí si no tenéis dispositivos de SwitchBot, porque no os va a dejar hacer nada, básicamente. Y lo que haremos es crear una escena, y aquí en condiciones, fijaos cómo nos aparece una opción que es NFC Trigger, le damos ahí y nos va a decir que tenemos que escanear qué etiqueta queremos que ejecute. Entonces vamos a escanear esta y fijaos cómo me dice Gritens Successful, o sea, escrita correctamente. Y ahora vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, voy a poner aire, le damos a OK y ahora vamos a añadir una acción a esta etiqueta. Si yo le doy a añadir una acción, vamos a crear la acción, por ejemplo, de encender aire del salón. Le doy aquí, configuro la temperatura que yo quiera, configuro, fijaos que yo aquí puedo cambiarlo, podemos ponerle el frío o calor, automático, el ventilador o no, lo que queramos. Todo esto lo configuramos como queramos y le doy a guardar. Y por último lo doy a crear. Y ya estaría, o sea, cómodo es, es muy cómodo. Lo bueno que tiene es que evidentemente, al igual que acabo de crear esta etiqueta para encender el aire, yo puedo, si tengo luces de SwitchBot, puedo hacer que apague esas luces, que las encienda, puedo hacer que las cortinas, por ejemplo, yo tengo los sensores de cortina de SwitchBot, que por cierto tengo que cargar, los que están sin batería, pues podría hacer que se abra la cortina, podría hacer que se apague el aire acondicionado, que se suban las persianas, que me encienda el ordenador, o sea, puedo hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque yo tengo muchos productos de SwitchBot que puedo activar con esta etiqueta. Si no tienen ninguno, ya os digo que no serviría. Y una vez configurado, ya podéis ver que simplemente pegando la etiqueta a la parte trasera de mi teléfono, ya se va a activar. Automáticamente veis que ahí ha abierto la aplicación de SwitchBot y me acaba de encender el aire acondicionado. Funciona muy bien. Y en este caso, pues nos abre la aplicación. Ya está, la cerramos y listo. Pero os recuerdo que necesitáis los productos de SwitchBot para poder hacer esto. Bueno, ya habéis visto que fácil es configurarlo con SwitchBot, simplemente tenemos que tener sus etiquetas. Y simplemente, pues, en la aplicación de SwitchBot podemos activar y desactivar cualquier producto. Bueno, podemos hacer que haga cualquier función que ese producto permita, ¿no? En este caso, el único limitador que tenemos es que solo funcionen con productos de SwitchBot a través de su aplicación. Entonces, sí que es verdad que puede ser un inconveniente en un momento dado, porque igual queremos activar, no, mira Rubén, yo es que tengo luces de G-Lite o luces de Philips o de cualquier marca y yo quiero también que me las active o me las desactive. ¿Cómo lo hago? Bueno, eso te lo enseño también en el vídeo. Simplemente vamos a necesitar un par de aplicaciones, pero es bastante fácil. Bueno, ya veréis que la aplicación es bastante sencilla. Hay que hacer varias cosas, pero realmente es muy fácil. Lo primero, vamos a necesitar la aplicación NFC Tools. Yo tengo la versión Pro, pero realmente con la versión gratuita sirve perfectamente. Vais a ver que además el procedimiento es exactamente el mismo. Y luego, por otro lado, vamos a necesitar abrir la aplicación de Alexa. No hace falta ni que tengáis siquiera un dispositivo eco, ¿eh? Simplemente con la aplicación nos valdría. Y vamos a abrir el apartado de Skill y Juegos. Le vamos a dar a buscar Skill. Y vamos a buscar la Skill URL Routine Trigger. Os voy a dejar en la descripción del vídeo de todas formas escrito. También os lo dejaré en pantalla para que lo veáis bien. Pero bueno, os dejaré en la descripción para que no os equivoquéis. Le vamos a dar a esta Skill. Le vamos a dar a permitir. Y una vez que se ha activado correctamente, ya estamos listos realmente para preparar las rutinas. Lo que vamos a hacer a continuación es acceder a esta web que se llama virtualsmarthome.xyz barra URL Routine Trigger. Obviamente, la URL la tenéis en la descripción del vídeo para que solamente tengáis que hacer clic y ya está. Y vamos a iniciar sesión de nuevo con nuestra cuenta de Amazon. Esto va a ser para vincularlo directamente con nuestro Alexa, básicamente. Y aquí podéis ver cómo nos aparece una web que realmente es bastante sencilla de manejar, aunque no es muy intuitiva. Lo que vamos a hacer aquí es poner un nombre, ¿vale? Por ejemplo, NFC Tag o Tag 1, para hacer más rápido. Tag 1. Aquí vais a poner cada una de las etiquetas que vamos a utilizar, ¿vale? Tag 1, Tag 2, Tag 3. Le podéis poner el nombre que queráis, ¿vale? Simplemente como referencia. Si le queréis poner lo que va a hacer, por ejemplo, enciende la tele, pues le podéis poner aquí el nombre, enciende la tele. Eso como vosotros queráis. Yo pongo Tag 1, que es más rápido. Le voy a dar a guardar. Lo que hacemos a continuación es venirnos de nuevo a Alexa y vamos a crear una rutina que le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a poner una rutina aquí que realmente me da igual porque no la voy a invocar por voz. Normalmente la voy a invocar utilizando la etiqueta NFC. Entonces voy a ponerle NFC Tag 1 para saber cuál es y ya está. Y ahora, ¿cuándo se va a ejecutar? Le vamos a decir que con hogar digital y aquí vamos a buscar el nombre de la rutina que acabamos de crear. Os recuerdo que yo le he puesto Tag 1 y está aquí abajo, ¿veis? Me aparece aquí, Tag 1. Y ahora sí podemos elegir qué es lo que queremos que haga esta rutina. Por ejemplo, yo le voy a decir que enciende el aire acondicionado. Una vez he añadido que encienda el aire, le doy a guardar. El último paso va a ser abrir la aplicación de NFC Tools y venirnos al apartado donde dice escribir. Y aquí le vamos a dar a añadir un registro. El registro va a ser una URL personalizada. ¿Vale? Es la tercera opción. ¿Qué URL vamos a pegar aquí? Pues la que ya creamos con la aplicación, bueno, con la web Virtual Smart Home. Yo os recomiendo que guardéis esta página en favoritos y así siempre la tenéis a mano. Y en caso de que queráis cambiar algo, añadir una nueva o lo que sea, iniciéis sesión con vuestra cuenta de Amazon y ya estáis. Ya podéis cambiar, añadiros, lo que queráis. Lo que vamos a hacer es copiar, podéis copiar cualquiera, pero vamos a copiar la primera. Le damos a copiar la dirección del enlace y en la aplicación NFC Tools, aquí vamos a pegarla. Una vez pegada, le damos a validar. Y ahora sí le vamos a dar a escribir. Ya veis que se queda a la espera de que peguemos nuestra etiqueta NFC en la parte trasera. La voy a pegar. Y fijaos como me dice escritura terminada. Ya está listo, ya estaría preparada. Y fijaos como ahora lo único que necesito ya es pues pegar la etiqueta en la parte trasera de mi teléfono. Y ahí veis como se acaba de encender el aire acondicionado. Cada vez que lo hagamos, sí que se va a abrir esta web, esta página, que nos indica que un trigger ha sido activado. A ver, es una tontería porque es una página de Google Chrome, simplemente la minimizamos otra vez y ya está, o la cerramos, no importa. Pero claro, como lo abre por activación de una URL, pues la única forma es hacerlo. La verdad, funciona bastante bien. Parece un poco tedioso de hacer, pero realmente es bastante fácil. Y una vez configuremos nuestras etiquetas, realmente una vez, ya luego no hay que hacer nada, salvo que queramos cambiar la rutina. Así que no está mal. Por supuesto, si quisiéramos en cualquier momento añadir nuevas etiquetas, solamente tenemos que venirnos a la página web, que os he dicho antes, que tenemos en favoritos. Nos venimos abajo del todo. Ponemos aquí otro nombre distinto, por ejemplo, Tag 2, le damos a guardar y ya nos ha creado una nueva. Y fijaos como en cuanto la creamos, automáticamente Alexa, la aplicación de Alexa, ya lo detecta aquí en la parte superior y ya nos va a permitir exactamente lo mismo que antes. Le daríamos de nuevo a crear una nueva rutina, usaríamos como activación el Tag 2. En este caso, le daríamos aquí, cuando, hogar digital, y nos vendríamos aquí, a Tag 2. Y ya está. Y otra vez exactamente el mismo procedimiento. Obviamente ya cada uno decidirá qué uso le quiere dar, pero sí que es verdad que puede estar muy interesante para encender luces, apagar luces, encender el PC, el aire acondicionado, cuando nos vamos de casa que se apague todo, sin necesidad incluso de decir ningún comando, sino simplemente pegando nuestro teléfono a una etiqueta. La verdad es que está muy bien, es muy práctico, y aunque es un pelín tedioso de configurar, realmente es muy fácil. Bueno, ya habéis visto que realmente es muy sencillo, lo único que es un poquito complejo. Hay que hacer un par de pasos para cada rutina o para cada etiqueta que queramos configurar. Se puede reconfigurar tantas veces como queráis, o sea, una vez que guardáis una etiqueta y la habéis configurado funciones, luego vais a Alexa, a las rutinas, entráis en la rutina de esa etiqueta y le podéis cambiar lo que hace. O sea, que realmente no hay que tocar la etiqueta una vez configurada, no hay que tocarla para nada, ya está ahí, ya está escrita, ya abre una URL concreta, y ya tú puedes meterte en la rutina y cambiarle las cosas y ponerle lo que tú quieras. Vale, pues esta rutina que antes lo que hacía era apagar el aire, ahora lo que va a hacer es apagar la tele o antes encendía el aire y me lo configuraba perfecto para el verano, en plan a 25 grados o a 22 grados, lo que tú quieras, y ahora es invierno y me lo va a poner a 28 grados y me lo va a poner de otra forma, lo que yo quiera, a una intensidad distinta, lo que sea. O sea, puedes configurar la etiqueta una sola vez y luego cambiar la rutina que ejecuta esa etiqueta. ¿Vale? Espero que me haya explicado bien y que se entienda, realmente ya os digo que no es difícil, pero si os queda cualquier duda, ya sabéis que podéis dejármela en los comentarios o también estoy en directo todos los viernes a las 7 de la tarde en Twitch, me podéis preguntar en vivo lo que queráis, no entra demasiada gente, así que me podéis preguntar y suelo contestar a casi todo el mundo, casi todas las dudas que entran salen contestadas en directo, así que os animo a entrar también. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!